La Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional, en su informe semanal, brindó detalles de los accidentes de tránsito ocurridos en la última semana, detallando fallecido y lesionado por los accidentes. Entre los fallecidos por accidentes de tránsito están nueve peatones, ocho conductores y dos pasajeros. En relación a la semana anterior, aumentaron en cuatro las personas fallecidas y en trece los lesionados. Las víctimas, nueve peatones, ocho conductores y dos pasajeros. Las principales causas, seis por exceso de velocidad, cinco por imprudencia peatonal y cuatro por estado de ebriedad. Además, esta institución brindó recomendaciones para salvaguardar la vida. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo. Use el cinturón de seguridad. Evite el exceso de carga y de pasajeros. Recuerde, la preferencia es para el peatón. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Conductor designado. A los peatones en la vía pública, caminen con prudencia y responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observe a ambos lados. La Policía Nacional recuerda a conductores, pasajeros y peatones que los accidentes de tránsito se pueden evitar si mantenemos una actitud prudente y responsable sobre la vía. Con imágenes de Kevin Suazo para Crónica TN8, Giovanni Joel Barro.